Tupacloro, omega, que al tenerme de frente no son tan hombres para tirar mi mundo. Y en el tiempo, en la matita tiradema de talento e improvisación, soy rico de cunas y el momento llegó. Tequila, bien adentro. El fuerte de Santo Domingo, el que conquistó Europa y Estados Unidos. Ahora voy a ponerlo claro a todo, me hicieron velas. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Diablo! ¡Diablo! Esa es atas. ¡Diablo! ¡Díablo! ¡Diablo! ¡Va, va! ¡Diablo! ¡Lyon! ¿Qué es lo que hay mi gente de bien adentro? Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo Y para que formes parte de la familia bien adentro Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro donde se habla la verdad Coñazo Soy yo mami La raíz mayor del...